Escuchen bien Chontaduro, Yuca y la Pepe Man Y trajeron gente de otros lugares Pa' que los vinieran a asesorar Hoy en lugar de coco se cosecha coca En lugar de amores hay enemistad En lugar de huacuco se come barruco Y en lugar de guarapo marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz No hay hombres pescadores Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz En vez de Chontaduro Marihuana dan En vez de Chontaduro En vez de Chontaduro Marihuana dan En vez de Chontaduro Marihuana dan En vez de Chontaduro En vez de Chontaduro Marihuana dan Marihuana dan Marihuana dan Marihuana dan ¡Gracias!